De millón y medio de habitantes en la capital poblana, 3.600 han hecho solicitudes a la Coordinación General de Transparencia Municipal. El 29% son realizadas por estudiantes y el 19% por medios de comunicación y periodistas. Mientras que los temas más cuestionados han sido sobre sueldos de nómina, seguridad pública, cámaras de vigilancia y asignación de obra pública. Así lo informó María del Carmen Leiva, coordinadora y titular del área. Así lo expuso a tiempo de dar a conocer que el Ayuntamiento de Puebla ha sido reconocido como el primer municipio de 125 en contar con un reglamento de transparencia y acceso a la información. Esto se dio a conocer de cara al Día Municipal de la Transparencia a celebrar el 25 de noviembre. Como parte de los trabajos, el Ayuntamiento ha realizado 28 declaraciones patrimoniales el primer año, mientras que en el segundo fueron 184 y en lo que va de este tercer año de gobierno se tienen 161 declaraciones patrimoniales publicadas. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para puntual, Aurelia Navarro Niño.